La luz me será dada al tercer golpe de Mayer y de Parca de Lourdes. Ferrer entra tras un periodo de iniciación en la logia La Lealtad. En una reunión de librepensadores, conoce y entabla amistad con otro masón, Anselmo Lorenzo, tipógrafo de ideales anarquistas, fundador del periódico Solidaridad y promotor de congresos obreros e introductor de la primera internacional en España. La amistad se mantendrá a lo largo de su vida. Las actividades políticas de Ferrer en el ferrocarril, donde esconde a republicanos clandestinos, son descubiertas y es trasladado de línea férrea. Después, participa en el pronunciamiento republicano de Santa Coloma de Farnés, alentado por Ruiz Zorrilla y conectado con el del general Villacampa en Madrid. La derrota del intento de restablecer el régimen republicano provoca una fuerte represión. Ferrer opta por el exilio. Por haberme comprometido en el levantamiento de Santa Coloma de Farnés y aún más por discordias conyugales, emigré voluntariamente a París, en cuya ciudad, gracias a recomendaciones de don Manuel Ruiz Zorrilla, viví del comercio de vinos hasta 1889. La experiencia adquirida durante mis 15 años de residencia en París me convencieron de que el problema de la educación popular no se hallaba resuelto y no estándolo en Francia, no podía esperar que lo resolviera el republicanismo español, toda vez que siempre había mostrado deplorable desconocimiento de la capital importancia que para un pueblo tiene el sistema de educación. París es a finales del siglo XIX la capital cultural y política de Europa. La tercera república se consolida. Las vanguardias artísticas y las ideologías políticas coinciden en la capital francesa en una fiebre renovadora que transforma la vida y las costumbres. La ciudad es un auténtico hervidero de mentes progresistas y revolucionarias. Se buscan nuevos caminos en el arte, la literatura y la política. Ferrer, después de trabajar como comerciante de vinos, se emplea como gerente en un restaurante del barrio latino. Se instala en una casa de la calle Richer. Su familia se une a él con las conocidas dramáticas consecuencias posteriores. En marzo de 1890, se afilia a la logia masónica del Gran Oriente Francés, en donde alcanza los más altos grados. Comienza a dar clases de español con gran éxito en el Círculo Popular de Enseñanza Laica, situado en los locales de la logia y dependiente de la Asociación Filotécnica. Ferrer trabaja activamente con los círculos republicanos españoles exiliados en París y desempeña el cargo de secretario de Ruiz Zorrilla, pero pronto su ilusión se transforma en una profunda decepción. Su pensamiento evoluciona a la par que aumenta su desencanto. Mi relación con don Manuel Ruiz Zorrilla, que podía considerarse como centro de acción revolucionaria, me puso en contacto en París con muchos revolucionarios españoles y con muchos y notables republicanos franceses, y su frecuentación me causó gran desengaño. Si en lugar de preocuparse los presidentes, secretario y vocales de los comités del empleo que habrían de ocupar en la futura república, hubieran trabajado activamente por la instrucción popular, ¿cuánto se hubiera adelantado durante 30 años en las escuelas diurnas para niños y nocturnas para adultos? ¿Se limitaría el pueblo a promover motines por la subida del precio del pan sin rebelarse contra las privaciones impuestas al trabajador a causa de la abundancia de lo superfluo de que gozan los enriquecidos con el trabajo ajeno? Francia goza en aquellos años de una gran prosperidad económica, pero el desarrollo tiene grandes zonas de oscuridad. En el París brillante y bohemio, las sombras de la marginación y de la pobreza asolan gran parte de sus barrios. Esta situación es común a la de otros países europeos, donde el hambre y la miseria extremas rodean a las escasas capas sociales que concentran las abundantes riquezas. Contra la violencia de la desesperación propagada por algunos sectores anarquistas, se alzan otras voces revolucionarias. Frente a la idea de Bakunin de que la revolución surge de manera violenta y espontánea, Piotr Kropotkin recuerda en 1891 que un edificio basado sobre algunos siglos de historia no se destruye con algunos kilos de explosivos y propone el papel fundamental de la educación al afirmar que ninguna revolución social puede triunfar si no es precedida de una revolución en las mentes y en los corazones de los hombres y esta revolución interna tiene que llevarse a cabo a través de las escuelas. Bajo su iniciativa, se crea en 1898 el comité pro enseñanza del que forman parte Tolstoy, los hermanos Reclus, Graf, Malato. Estas atractivas premisas coinciden con las preocupaciones de Ferrer que profundiza en los problemas de la educación y entra en contacto con el grupo de ideólogos anarquistas. Recibe la influencia de los aires renovadores de la educación de la época y sigue con interés el proceso educativo de la Tercera República Francesa. Concretada la separación Iglesia-Estado, el gobierno francés anima la creación por Jules Ferri de la enseñanza primaria gratuita, obligatoria y laica. Ferrer admira el cambio producido y la libertad en cuanto a materia religiosa, pero pronto, al ver la evolución de la enseñanza pública francesa, su fascinación se torna en desánimo. Comprueba que los antiguos vicios educativos no han sido erradicados, sino tan solo sustituidos. Dios es reemplazado por el Estado, la virtud cristiana por el deber cívico, la religión por el patriotismo, la sumisión y la obediencia al rey, al aristócrata y al clero, por el acatamiento al funcionario, al propietario y al patrón. Pero hay una institución no estatal que deja profunda huella en el pensamiento de Ferrer. El orfanato de Saint-Louis, cerca de París, dirigido por el educador anarquista Paul Robain. Este pedagogo se propone probar que un niño no debe estar predestinado a llevar una vida ignorante y desgraciada por causa de la miseria de sus padres. A los negativos efectos de una vida familiar difícil y complicada opone una educación cariñosa y una vida en contacto con la naturaleza. La anarquista norteamericana Emma Goldman relata así la experiencia. Tomó su material de donde pudo, de la calle, las barracas, los orfanatos, las inclusas, los reformatorios, de todos los lugares oscuros y horribles en que la sociedad benevolente esconde sus víctimas para apaciguar su mala conciencia. Reunió a todos los granujas sucios, mugrientos y muertos de frío que podía alojar y se los llevó a Zembouy. Los efectos tan positivos que sobre los desarraigados niños tienen la experiencia educativa de Robain influyen de manera decisiva en un Ferrer que va conformando de manera definitiva su teoría pedagógica. Elabora la idea de una escuela moderna en la que los alumnos reciban una educación racional basada en el positivismo que considera a la ciencia y a la experimentación como el único medio de conocimiento auténticamente válido. Los niños no deben estar sometidos a ninguna autoridad política, religiosa o moral. Ferrer amplía sus cursos de español y comienza a dar clases en diversos centros y en el liceo Condorcet. Sus métodos son celebrados con gran éxito y publica su obra Tratado de Español Práctico, un compendio de su sistema de enseñanza en el que por primera vez en el aprendizaje de idiomas se sustituyen los textos clásicos por frases de uso ordinario que se utilizan en la vida cotidiana. Entre sus alumnos, dos personas adquieren en su vida especial relevancia. La maestra Leopoldine Bonar, a la que se une sentimentalmente y con la que tiene un hijo, Riego, y Ernestina Menieu, una mujer profundamente católica de familia acaudalada. A pesar de las distintas convicciones en materia religiosa, la amistad, la confianza y la lealtad son mutuas. Ernestina, sensible a los problemas sociales de la infancia, comparte los ideales educativos de Ferrer. A su muerte, lega una considerable fortuna para que éste disponga de los medios económicos necesarios para poder llevar adelante sus proyectos. Durante su estancia en París, Ferrer ha ido transformando su pensamiento político y social al mismo tiempo que ha ido madurando sus ideas pedagógicas. Desencantado de las intrigas políticas, no cree ya en los pronunciamientos ni en los políticos. España es en esos tiempos un país atrasado que se consume en la miseria y la ignorancia. Es preciso ante todo ilustrar a su país. Es necesario propagar la cultura y el conocimiento. Solo si el pueblo está instruido, podrá gozar de la libertad e independencia necesarias para transformar su terrible existencia. Ferrer viaja desde París a Barcelona acompañado de su hijo Riego y de Leopoldín Bonnard. Regresa con un solo objetivo, fundar una escuela para niños, la Escuela Moderna. La Barcelona que se encuentra Ferrer a su regreso, poco tiene que ver con la que años antes abandonó. La ciudad ha acometido un gran desarrollo urbanístico y se ha extendido considerablemente. Bellos y lujosos edificios se construyen en las nuevas calles con las técnicas más avanzadas y los estilos más vanguardistas. Pero la transformación es más aparente que real. Mientras las formas avanzan, la sociedad languidece. Un dato lo avala. En una Barcelona en plena fiebre arquitectónica, no se construye un solo edificio destinado a ser escuela pública. La situación de la enseñanza sigue siendo calamitosa. Ferrer se instala en Masnow, donde compra una casa, Mas Germinal. Allí se reúne con sus dos hijas mayores y con su hermano José y su familia que regresan de su emigración a Australia. Nada más llegar a Barcelona, desempeña una frenética actividad de cara a fundar la escuela moderna en el más breve tiempo posible. Encuentra un local en la calle Bailén y fija allí la sede de la escuela. Constituye el patronato de la escuela moderna atrayendo a catedráticos de reconocido prestigio en la Universidad de Barcelona como el naturalista Odón de Buen, el médico Martínez Vargas o el rector de la universidad Rodríguez Méndez. Científicos como el biólogo Ramón y Cajal. Personas de gran cultura como Anselmo Lorenzo que traduciría numerosas obras para su edición por la escuela moderna o profesores muy valorados en los ambientes obreros como Salas Antón y Cristóbal Litrán. Nombra directora del centro a Clemancy Jacquinet pedagoga francesa con experiencia en el campo educativo en diversos países que había sido alumna de Ferrer en los cursos de idiomas. Al fin, el 8 de septiembre de 1901 dotadas las aulas de los medios más modernos las clases comienzan con 30 alumnos 18 niños y 12 niñas. Durante los años siguientes el número de cursos alumnos y profesores se irá ampliando. Ferrer ha conseguido al fin llevar a la práctica su sueño. Mi plan es que la escuela sea de primera enseñanza mixta es decir de niños y niñas juntos como es en Puy y tal como entiendo ha de ser la escuela del porvenir. Si durante el día servirá de escuela para niños servirá de noche para los adultos dando cursos de francés inglés alemán taquigrafía y contabilidad. La misión de la escuela moderna consiste en hacer que los niños y niñas que se le confíen lleguen a ser personas instruidas verídicas justas y libres de todo prejuicio. Para ello sustituirá el estudio dogmático por el razonado de las ciencias naturales excitará desarrollará y dirigirá las aptitudes propias de cada alumno a fin de que con la totalidad del propio valor individual no sólo sea un miembro útil a la sociedad sino que como consecuencia eleve proporcionalmente el valor de la colectividad. En vista del buen éxito que la enseñanza mixta obtiene en el extranjero y principalmente para realizar el propósito de la escuela moderna encaminado a preparar una humanidad verdaderamente fraternal sin categoría de sexos ni clases se aceptarán niños de ambos sexos desde la edad de cinco años. La actividad cotidiana de la escuela moderna introduce conceptos pedagógicos inusuales a la enseñanza tradicional en España que son puestos en práctica y desarrollados por sus profesores con la mayor sencillez. en la actualidad aún conservan su vigencia y se aplica en evolucionados en lugares como la escuela Paideia un centro de enseñanza no autoritaria que además de dotar a los alumnos de una instrucción racional y científica estimula una convivencia basada en la tolerancia la comprensión y el impulso continuado hacia la libertad responsable. La coeducación de sexos no era nueva en España pero debido a las imposiciones sociales apenas se había llevado a cabo en las ciudades clases mixtas de niños y niñas eran impensables incluso en las escuelas laicas de tendencia progresista Ferrer desafiando la estricta y atrasada moral de la sociedad que le rodeaba la pone en práctica desde el inicio señalando la problemática de la mujer en la sociedad y la necesidad de la ciencia y el conocimiento para poder superar la situación. La coeducación de las clases sociales también se lleva a la práctica en la escuela moderna donde según el nivel económico de los padres la matrícula podía ser gratuita en caso de que las familias tuviesen unos ingresos humildes o iba aumentando progresivamente su coste en el caso de familias más acomodadas ricos y pobres estudian juntos predicando la solidaridad y la igualdad desde la más tierna infancia otra de las facetas más importantes en la educación que proporcionaba la escuela moderna es la importancia e integración de los juegos en ella pero quizás lo más atractivo y vanguardista de su sistema educativo sea la ausencia de premios y castigos y de exámenes los exámenes clásicos no dan resultado alguno y si lo producen es en el orden del mal estos actos que se visten de solemnidades ridículas parecen ser instituidos solamente para satisfacer el amor propio enfermizo de los padres la supina vanidad y el interés egoísta de muchos maestros y para causar sendas torturas a los niños antes del examen y después las consiguientes enfermedades más o menos prematuras en crudo somos adversarios impenitentes de los indicados exámenes en el colegio todo tiene que ser efectuado en beneficio del estudiante otros aspectos importantes de la escuela moderna se concretan en hechos como que permaneciese abierta antes y después de los horarios de las clases funcionando como guardería para los alumnos de familias en las que los cónyuges trabajasen o el estricto cuidado que se tenía en proteger la salud y promover la higiene de los alumnos para la enseñanza de las asignaturas se emplea la experimentación y la observación para ello no se duda en dar clases fuera de los locales de la escuela organizándose excursiones o meriendas instructivas donde se visitan industrias se va al campo o se utilizan los parques públicos para observar distintos aspectos de la naturaleza jardines y plazas se usan también los domingos y las fiestas para llevar a cabo lo que Ferrer denomina las misas de la ciencia o de la razón consiste en estos actos en unas conferencias dominicales en las que catedráticos profesores de la escuela o expertos y científicos disertan sobre los más variados temas historia natural medicina higiene medios de defensa contra distintas enfermedades geografía el éxito acompaña la iniciativa y un heterogéneo y muy numeroso público acude a los actos lo que acaba por desesperar a las autoridades eclesiásticas que en absoluto ven con buenos ojos las actividades de la escuela y menos en domingo cuando ellos tienen sus propios actos religiosos en una de las concentraciones el día del corpus de 1904 hacen sonar todas las campanas de la iglesia parroquial para que los asistentes que se habían congregado en número superior a los 6.000 no pudiesen escuchar con nitidez a los conferenciantes claro que Ferrer a cambio les organiza diversos actos como la merienda escolar que concentra a más de 1.700 alumnos el día del viernes santo el enconamiento lejos de amainar se convierte en crudo enfrentamiento pero aparte los ataques de la jerarquía eclesiástica que ya había protestado por la ubicación de la escuela moderna en una calle donde se encontraba un colegio religioso la enseñanza novedosa de la escuela se enfrenta a dos problemas la necesidad de acomodar a los maestros a los nuevos métodos pedagógicos cuestión que aborda Ferrer al crear en los mismos locales de la escuela unos cursos de formación para profesores y la necesidad de tener nuevos libros de texto que respondiesen a las expectativas creadas para ello Ferrer funda una editorial y hace un llamamiento que publica en los periódicos a los intelectuales la escuela moderna hace un llamamiento vehemente a cuantos escritores amen la ciencia y se interesen por el porvenir de la humanidad para que propongan obras de texto dirigidas a emancipar al espíritu de todos los errores de nuestros antepasados y encaminar la juventud hacia el conocimiento de la verdad y la práctica de la justicia librando al mundo de dogmas autoritarios sofismas vergonzosos y convencionalismos ridículos como los que desgraciadamente forman el organismo de la sociedad presente la editorial de la escuela moderna publica libros de autores españoles o traduce gracias a la ingente labor de Anselmo Lorenzo obras de autores extranjeros en todas las ramas de la educación y la ciencia uno de los libros que más aprecian los alumnos es las aventuras de Nono que cuenta los avatares de un niño de nueve años que vive en autonomía un país en el que conviven pacíficamente niños de todas las razas y donde el dinero no tiene ningún valor la paz y la felicidad caracterizan esta sociedad en contraposición con la que se da en Argirocracia otro país representante de la sociedad real donde se pelea por el dinero y existen amos y criados guardianes y ladrones desgracias lamentos infelicidad y cárceles también se edita un boletín que sirve de medio de información hacia la sociedad para dar noticias o novedades publicar diversos artículos desde los pedagógicos a los consejos higiénicos o como medio de comunicación a los padres y de expresión de los alumnos según pase el tiempo la labor de la escuela moderna se va extendiendo el número de alumnos aumenta cada año se abren escuelas modernas en Barcelona y pueblos periféricos extendiéndose después a toda Cataluña también se crean establecimientos en Madrid Valencia Palma Sevilla Málaga Granada Cádiz Córdoba e incluso la influencia llega al extranjero a países como Portugal o ciudades como Ámsterdam Lausana o Sao Paulo pero el propio funcionamiento de la escuela moderna le va creando peligrosos enemigos La enseñanza que propaga no es una enseñanza aséptica su objetivo es dotar a los alumnos de todos los conocimientos científicos sociológicos y culturales para que puedan ser personas libres que desde su independencia ética y moral transformen la sociedad a lo largo del tiempo y construyan una nueva basada en la solidaridad y la fraternidad sin distinción de clases ni gobiernos Ferrer tiene que mantener un difícil equilibrio compatibilizar la libertad del alumno con la visión ideológica que él tiene del mundo cuando en los boletines aparecen algunas redacciones de alumnos sus detractores le acusan de dogmatismo y abusar de la libertad y del bienestar sino que disfrutando todos de un alto grado de civilización reinaría la cordialidad todos serían amigos y seguramente la ciencia adelantaría muchísimo más por no haber guerras ni entorpecimientos políticos a pesar de que Ferrer cuenta con poderosos enemigos la escuela moderna continúa su marcha y sigue extendiéndose pero en pleno apogeo un inesperado hecho cambiará su suerte el 31 de mayo de 1906 en la iglesia de los Jerónimos de Madrid se celebra la boda del rey Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg introducido entre los periodistas que cubren la información en la iglesia Mateo Morral observa expectante días antes ha grabado en un árbol del vecino Parque del Retiro una amenazante inscripción alojado desde hace días en una pensión de la calle mayor por la que tenía que pasar la comitiva real en su camino hacia el palacio terminada la ceremonia religiosa Morral se dirige rápidamente hacia la casa al pasar la carroza real un ramo de flores cae el atentado contra la persona del rey que ya había sido objeto de otro intento de regicidio por parte de exiliados españoles meses antes en su visita a París falla pero causa un gran número de víctimas Mateo Morral escapa y se refugia en la dirección del periódico El Motín donde solicita ayuda al periodista José Nárquens tras una frenética huida es descubierto por la policía y Morral se suicida José Nárquens es detenido por haberle prestado ayuda en su fuga pero esta detención no es la única Morral es el bibliotecario de la escuela moderna se intenta desvirtuar su auténtica personalidad describiéndole como un hombre sin voluntad ni formación al que otros más inteligentes han manipulado se acuña la frase de el pobre Morral como si este hubiera sido utilizado tal consideración parece enfrentarse con la realidad si se tiene en cuenta su biografía Mateo Morral hijo de una caudalada familia de Sabadell había recibido una esmerada educación que completó en diversos países europeos no parece ser la manipulación lo que mueve la acción de Morral sino la consideración propia de las ramas violentas del movimiento anarquista de que sólo la eliminación física del monarca como representante máximo del estado podría cambiar la situación política y social en España pero muchas otras corrientes anarquistas rechazaban la violencia que tanto daño les causa durante los fines del siglo XIX y primeros años del XX los atentados violentos y el terrorismo asolan diversas ciudades europeas y en especial Barcelona donde se producen distintos actos terroristas algunos de extraña procedencia estas acciones desvirtúan el mensaje anarquista y sólo sirven de justificación a las autoridades para ejercer una indiscriminada y brutal represión en los ambientes progresistas y en el movimiento obrero la cárcel y la ejecución de militantes revolucionarios en su mayor parte inocentes es el último eslabón de una cadena de dudosos orígenes a pesar de que Ferrer defiende vías pacíficas para la transformación social el simple hecho de que Morral hubiese trabajado en la escuela moderna vale para inculparlo Ferrer es detenido y encarcelado en la cárcel modelo de Madrid donde pasará encerrado en espera de juicio cerca de un año las escuelas modernas son inmediatamente clausuradas por orden gubernativa Ferrer se enfrenta a una petición de condena de pena de muerte soy inocente los jueces no teniendo pruebas de mi culpabilidad buscan saber solamente si yo soy o no anarquista parece que esto les es suficiente para hacerme condenar tratan de saber incluso si tuteo o no a las personas como si esto fuera una prueba de culpabilidad desde el interior del país algunos círculos obreros y progresistas se movilizan en su defensa el maestro y periodista anarquista Federico Urales se encarga de hacer las gestiones en medios jurídicos para intentar conseguir su libertad también lo hace Alejandro Lerrux líder del partido Unión Republicana a quien Ferrer había conocido bastante tiempo atrás en una reunión de librepensadores y de quien rechazó el ofrecimiento de entrar en política que le proporciona abogados para su asistencia al mismo tiempo que inicia una campaña de artículos en los diarios El Progreso y La España Nueva en el exterior rápidamente se organiza la solidaridad el 2 de diciembre de 1906 en el aula magna del Ateneo Romano el prestigiado profesor universitario y criminalista César El Hombroso califica a Ferrer del nuevo mártir del librepensamiento y de la libertad humana por fin el 10 de junio de 1907 se celebra el juicio Francisco Ferrer es declarado inocente es liberado tras pasar 13 meses en prisión sus bienes le son restituidos pero las escuelas modernas permanecen clausuradas por las autoridades Ferrer solo puede recuperar la editorial vuelve a publicarse el boletín decíamos ayer nunca con mayor oportunidad que en la ocasión presente al dar a luz el primer número de la segunda época de nuestro boletín podríamos emplear esta histórica frase la escuela moderna continúa su marcha sin rectificar procedimientos métodos orientaciones ni propósitos continúa su marcha ascendente hacia el ideal porque tiene la evidencia de que su misión es redentora y contribuye a preparar por medio de la educación racional y científica una humanidad más buena más perfecta más justa que la humanidad presente esta se debate entre odios y miserias aquella será el resultado de la labor realizada durante siglos para la conquista de la paz universal Ferrer se reúne con Soledad Villafranca también colaboradora de la escuela moderna que desde tiempo atrás es su nuevo amor y a la que desde la cárcel había escrito reiteradamente incluyendo algunos poemas la pareja viaja al balneario de Amelille Bend en el Pirineo francés allí Ferrer encuentra la tranquilidad que durante tantos años le ha sido velada en esos días apacibles escribe con la colaboración de Anselmo Lorenzo que se ha reunido con ellos la obra la escuela moderna en la que sintetiza su teoría y resume la actividad práctica llevada a cabo durante los cinco años de actividad pedagógica viaja después por Europa desarrollando una intensa actividad e intensificando los contactos necesarios para poder crear la Liga Internacional para la Educación Racional de la Infancia que con sede en París crea en 1908 para intentar introducir en la enseñanza de todos los países las ideas de ciencia de libertad y de solidaridad en su programa se proponen debates estudios y trabajos para mejorar la educación intelectual física y moral de la infancia los fines y los medios más adecuados para que el niño desde su libertad tuviese acceso al conocimiento y pudiese tener un desarrollo armónico la Liga hace un llamamiento a que participen en su seno a todos los intelectuales con preocupaciones pedagógicas en este periodo Ferrer sigue colaborando activamente con el movimiento obrero de Barcelona participando en la fundación o dando aportaciones económicas al grupo Solidaridad Obrera o a revistas como las editadas por el grupo Tierra y Libertad de la misma manera que lo había hecho años antes en la huelga general en cuyas páginas escribió artículos con el seudónimo CERO nombre que había adoptado tiempo atrás cuando ingresó en la masonería Ferrer se halla en Londres cuando recibe un mensaje de su hermano José comunicándole que su esposa y su hija están gravemente enfermas Ferrer se encamina hacia más germinal no puede adivinar que ese viaje a Cataluña le traerá fatales consecuencias tras las terribles guerras coloniales que España había abordado a finales de siglo y que finalizaron con el denominado desastre del 98 el gobierno español aún mantenía una cruenta guerra en una franja del territorio de Marruecos por defender los oscuros intereses de unas compañías privadas mineras a la de Marruecos se la denomina la guerra de los banqueros pero las guerras cuestan muchas vidas y estas son fundamentalmente de la clase obrera España posee en 1909 un servicio militar obligatorio que se rige por el sistema de quintas cuando te llaman a filas quedas exhibido si pagas una cantidad al estado la medida solo favorece a los más ricos pues las clases populares no cuentan con las 1500 pesetas necesarias para librar a sus hijos del servicio militar el gobierno moviliza a jóvenes y reservistas muchos de ellos padres de familia comienzan los desastres de un ejército desorganizado y mal armado pronto llegan las noticias de las numerosas bajas de las tropas españolas el número de muertos es considerable las protestas populares contra la guerra arrecia el día 26 de julio de 1909 ante otro embarque más de tropas las mujeres concentradas para despedir a sus hijos o familiares inician una revuelta para impedirlo la rebelión se extiende por Cataluña y se convierte en insurrección se convoca una huelga general y el gobierno declara el estado de guerra y manda tropas para acabar con los sublevados aunque el movimiento es espontáneo y ningún grupo patrocina formalmente la huelga se crea un comité con participación de anarquistas sindicalistas socialistas y leruchistas para la coordinación de las movilizaciones pero los acontecimientos pronto lo desbordan en plena lucha la protesta también deja paso a terribles excesos 112 edificios son incendiados de ellos 80 religiosos el descontrol se ceba en una iglesia católica demasiado identificada con un poder político que oprime y masacra a las clases populares las autoridades acaban con la revuelta que pasará la historia con el nombre de la semana trágica hubo tres muertos entre la tropa y tres sacerdotes asesinados las víctimas populares fueron de 75 hay más de medio millar de heridos terminada la revuelta comienza la represión varios miles de personas son encarceladas dos mil de ellas serán procesadas mientras los sectores más conservadores exigen las más duras condenas la lliga regionalista catalana pide una represión dura e implacable e invita a la delación la jerarquía eclesiástica clama desde los púlpitos todos quieren una cabeza de turco buscan un culpable en la catedral el obispo casañas lo señala la palabra de Dios a través de mi boca sin tener que pronunciar su nombre en este lugar sagrado señalará pues al culpable de la crecida fuerza del poder laico y racionalista que ha cebado el flagelo que viola nuestra santa iglesia y mete a cuchillo y a fuego España entera el diario ABC dice es natural llevamos años y años dejando que la escuela moderna de Ferrer y otras análogas conviertan a sus hombres en fieras que las escuelas laicas den no una enseñanza sin Dios sino contra Dios y que se hable un día y otro día de las saludables matanzas de frailes se empieza a propagar por parte de medios gubernamentales que encuentran eco en la prensa afín que en la revolución ha tenido parte no escasa el célebre profesor laico Ferrer y Guardia con dinero que trajo de Francia a pesar de que la estancia de Ferrer en Barcelona solo coincide con los dos primeros días de las fechas en que se desarrolla la semana trágica y de que únicamente participa en la revuelta en las localidades de Masnou y de Premiard es detenido en la estación de Montgat cuando preocupado ante la magnitud de los rumores y las inculpaciones se dirige a tomar el tren se le acusa de jefe de la rebelión y se pide para él la pena de muerte se requisan todos los bienes de su casa más germinal y se detiene a su familia desterrándola por orden gubernativa a no menos de 245 kilómetros de Barcelona Anselmo Lorenzo y otros amigos y colaboradores de la escuela moderna también serán desterrados Ferrer se enfrenta nuevamente a un proceso fomentado desde el poder pero hay una diferencia cualitativa la jurisdicción en este caso no es civil sino que ha de enfrentarse a un consejo de guerra de jurisdicción militar el miedo invade Barcelona las autoridades piden testimonios de testigos contra Ferrer y surgen de las filas lerruxistas la buena disposición de los militantes del partido de Lerrux al echar las culpas a Ferrer les libraba a ellos de asumir la responsabilidad de unos hechos en los que habían participado al mismo tiempo que implicaban a solidaridad obrera enemiga de su partido a la que decían había utilizado Ferrer para llevar a cabo sus planes lerrux mientras tanto en Sudamérica no se compromete en defensa de Ferrer haciendo gala del oportunismo político y la falta de escrúpulos que caracterizaría su paso a la historia los preparativos del juicio se hacen con toda rapidez a Ferrer le nombran un abogado defensor de oficio el capitán Galcerán que apenas tiene tiempo de preparar su defensa Galcerán estudiados todos los testimonios cree firmemente en su inocencia y pese al riesgo que contrae por su condición militar escribe esta campaña es dirigida principalmente contra la persona de Ferrer por odio y por temor a la educación dada a la clase obrera sea en su escuela moderna que lograron tiempo atrás cerrar sea en la serie de libros publicados por la casa editorial por él fundada por temor repito de que con la ilustración los desesperados se ennoblezcan y sacudan yugos indignos de la raza humana el 9 de octubre se celebra el consejo de guerra Ferrer es condenado a muerte el día 12 el gobierno ratifica la sentencia y Ferrer es trasladado a Montjuic es recluido en la capilla donde se le ofrece asistencia religiosa que él rechaza redacta su testamento protesto con toda la energía posible de la situación por mí inesperada del castigo que se me ha impuesto declarando que estoy convencidísimo de que antes de muy poco tiempo será públicamente reconocida mi inocencia deseo que en ninguna ocasión ni próxima ni lejana ni por uno ni otro motivo se hagan manifestaciones de carácter político o religioso ante los restos míos porque considero que el tiempo que se emplea ocupándose de los muertos sería mejor destinarlo a mejorar las condiciones en que viven los vivos teniendo gran necesidad de ello casi todos los hombres de los muertos El día 13, Ferrer es fusilado. Tras su muerte, nace el mito. Como dice William Archer, toda la vida activa de Ferrer habría hecho menos daño al catolicismo español que el que le hace en la actualidad la mera mención de su nombre. Pero los mitos forman parte de la religión y la magia y se diluyen con el tiempo. A las fuerzas convergentes del poder político y religioso que propiciaron la muerte de Ferrer les preocupaba más su práctica, su obra que la posible veneración que pudiese generar su holocausto. Se tenía miedo al mito, pero terror al hombre. Ferrer, premonitoriamente, pareció advertirlo. La autoridad de una obra se mide por su valor como experiencia moral, por consiguiente por su duración, de la que depende su resultado. Si mi escuela permanece definitivamente cerrada, no habrá sido sino un esbozo, una interrogación sin respuesta. En marzo de 1911, las cortes exigen la revisión del proceso contra Ferrer. El Consejo Supremo emite un nuevo dictamen. No había pruebas de que algún rebelde hubiese actuado bajo las órdenes directas de Ferrer. Ferrer es declarado inocente. Cambó explica. No pidieron el indulto de Ferrer los elementos del partido radical. Fueron en el sumario sus acusadores. No lo pedimos los que éramos neutrales en la contienda. No pidió nadie el indulto de Ferrer. Si culpa hay por el fusilamiento de Ferrer, culpa es de todo el cuerpo social, principalmente de Barcelona. Todos los ciudadanos de Barcelona hemos fusilado a Ferrer no pidiendo su indulto. Años más tarde, algunos de los intelectuales que tanto en cono expresaron tras el proceso rectifican su posición. Unamuno reflexiona mucho después. Sí. Hace años pequé gravemente contra la santidad de la justicia. El inquisidor que llevamos los españoles dentro me hizo ponerme al lado de un tribunal inquisitorial que juzgó por motivos secretos y siempre injustos y buscó luego sofismas con que cohonestarlo. Las experiencias educativas de Ferrer fueron aplicadas tras su muerte. En diversos países de Europa y América se fundaron distintas escuelas modernas. En España, las escuelas racionalistas tuvieron durante la Segunda República una gran actividad que contribuyó a la difusión de la cultura y al desarrollo y la formación de multitud de familias obreras. Luego, vino un prolongado silencio. Han pasado largos años. Hoy, un monumento a Ferrer réplica del erigido a su muerte en Bruselas se alza en las laderas de Montjuic. Afortunadamente, la enseñanza ha avanzado de manera considerable. Aunque aún presenta toda una índole de problemas por resolver. Quizás aún hoy, casi un siglo después, tengan vigencia algunas de las ideas que Francisco Ferrer supo llevar a la práctica. Diversos problemas que él abordó, como la competitividad desde la más tierna infancia, o el sometimiento de los alumnos a temibles exámenes que decidirán apenas superada la adolescencia, el futuro de sus vidas, o la imposición de programas por medio de una rígida disciplina, o la consideración del dinero como bien supremo, o la mejora permanente de la calidad de la enseñanza. Quizás hoy, cuando las penumbras han dejado de ensombrecer Montjuic, y aún queda tanto camino por recorrer, haya que recordar una de las frases de un hombre que de manera altruista llevó sus ideas a la práctica. Si se quiere un porvenir de fraternidad, de paz y de dicha, dirigíos a vosotros mismos los que sufrís el régimen actual, y fundad escuelas en que podáis enseñar libremente todas las verdades conquistadas. ¡Gracias! ¡Gracias!